El Museo del Prado presentó la última obra de la artista iraní Farideh Lashay, que inspirada en la serie Desastres de la Guerra de Francisco de Goya, dialoga en las salas del Centro Artístico Madrileño. La pieza, cuando cuento está solo tú, pero cuando miro hay solo una sombra. Es una videoinstalación creada por la pintora que se identifica con Goya, casi 200 años después de la serie de dibujos a tinta del artista aragonés. La obra presenta un panel con pequeños recuadros en que recrea las figuras de Goya, pero las acompaña de dibujos animados y tiene como fondo un nocturno de Federico Chopin. La Fundación de Amigos del Museo del Prado patrocina la exposición de esta obra, que procedente del British Museum de Londres, estará como invitada del 30 de mayo al 10 de septiembre. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.